Y hoy en Lo que dicen de vamos a hablar con el profe ruso, el alcalde de Tunja, Mijail Grasnov. Pronto los que sobrevivimos los años 90 en Rusia ya no nos asustan nadie, ¿no? Quien ya lleva más de cuatro meses en el cargo. El hecho de ganar a la alcaldía de Tunja con alrededor de 30 millones de pesos que he puesto en Facebook prácticamente, está terminando la ciudad repartiendo volantes, ya es también la educación que también se puede, también se puede ganar con ideas. Va a responder lo que dicen de él en las redes sociales. Lo único malo que tiene es que promocione a Petro. ¿Se promociona a Petro? No, para nada. ¿Cuál es la apuesta de este mandatario para la ciudad de Tunja? Aquí la conversación. Bueno, alcalde, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Cómo ha sido gobernar esta ciudad? Trabajando, o sea, pues como obviamente hay mucho trabajo, sí, entonces pues gracias a que nosotros, desde que entramos, estamos trabajando pues hasta muy tarde, como que salimos pues yo y otro círculo, digamos, de la gente cercana, las secretarias principales, salimos a veces a las 2 de la mañana, a las 12 cintas, y cada ciudadano puede ver que después de las 6 de la vía de luz, ¿sí? No, en serio, sí, pues porque así como con esto nosotros pues prácticamente estamos ganando tiempo, perdiendo la salud, pero ganando tiempo, sí. Bueno, alcalde, me invito y vamos caminando un poco hacia la alcaldía como para saber cómo es su día a día. ¿Qué se encontró usted como alcalde de Tunja? ¿Cuáles son los problemas que ha podido identificar alcalde? Pues las necesidades estaban muy claras, sí, entonces la necesidad número uno es, acá en la ciudad es el trabajo, y sobre todo el trabajo que no depende de la política. ¿Cuál es el problema? Si nosotros vemos acá pues según la estadística también como 3 de cada 10 puestos son públicos, sí, son de la administración y de seguridad, sí, entonces pues sí, más como casi públicos, digamos, pues como sumando hospitales, colegios, colegios privados, universidades, nosotros prácticamente pues acá hay una dependencia muy fuerte del Estado o de las estructuras. ¿Qué pasa con esto? Que pues que el papel de la política, de la politiquería, de... Sí, las transacciones politiqueras. Es muy fuerte, sí, entonces pues en... o sea, pues eso también pues como lo he notado en dictando clases en la universidad, sí, pues cuando los estudiantes dicen que acá no hay sentido de, digamos, de aprender inglés, de leer como dos libros más, porque todo igual, sin un padrino político no sales para adelante, sí, entonces por parte tienen la razón, sí, entonces la gente joven en vez de estudiar le toca andar repartiendo volantes en las elecciones para que le den una opuesta de 5 meses. ¿Y usted qué está haciendo para... o qué va a hacer para tratar de devolverle esa esperanza a los jóvenes? Mira, precisamente la opuesta más grande es revivir la economía de la ciudad. ¿Cómo? Pues yo estoy más apostando al sector privado. Entonces, pues por eso mismo nosotros hemos decretado la ciudad de 24 horas, entonces pues las actividades económicas, la mayoría, son de 24 horas, bueno, menos expendio de alcoholes, como está regulado por otro lado. O sea, ¿esta ciudad no duerme prácticamente? Sigue durmiendo. ¿Usted llegó hace cuánto aquí a esta ciudad, Carlos? ¿Y por qué llega a esta ciudad? Pues yo vine en 2008, ya llevo más de 16 años, entonces por un intercambio. O sea, yo nací en Rusia, pero viví en Alemania, ya la vida adulta, y estaba estudiando en la Universidad Humboldt de Berlín. Vine acá para aprender español, pasar como cinco meses y medio. ¿Y no hablaba nada de español cuando llegó acá? Sí, 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 porque yo también soy licenciado en español. Ah, ok. Y en Alemania soy el que enseña español, el que debería enseñar porque ya no fui para Alemania. Sabía bien de la gramática y todo, sí, pero obviamente faltaba la fluidez. ¿Y llegó acá, a Tunja? Sí, por un intercambio, sí, pues por relaciones entre las universidades. O sea, prácticamente yo no elegí, sí, entonces pues de pronto Tunja me eligió. ¿Pero le gusta la comida de acá? Pues sí, normal, sí me gustan las cosas de carne, entonces pues aquí hay, por ejemplo, picada o la carne, la carne asada, etcétera, sí. Me gustan las sopas de acá, eso sí. Alcalde, mire, el eje central de esta entrevista es que usted le responda a los comentarios que sus seguidores hacen en sus redes sociales. Y empezamos por acá. Un alcalde noble y preocupado por el progreso educativo. ¿Qué está haciendo usted por la educación para generar este tipo de reacciones? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos aumentando redes de convenios con las universidades, por ejemplo. Nosotros en este momento, si no estoy mal, ya tenemos más de 200 pasantes. En la alcaldía sí es muy importante conectar, digamos, el mundo profesional con el mundo teórico. Obviamente, pues nosotros estamos también apostando mucho a la educación general escolar. Por ejemplo, la semana antepasada hubo un lanzamiento y Tunja es la ciudad pelota en la educación financiera temprana con el Banco de Bogotá, sí, entonces y con la Universidad de Rosario. El hecho de ganar a la alcaldía de Tunja con alrededor de 30 millones de pesos que he puesto en Facebook, prácticamente está terminando la ciudad repartiendo volantes, ya es también la educación que también se puede. También se puede ganar con ideas, también se puede ganar con la imagen. Pero solo invirtió 30 millones de pesos en su campaña. Alrededor de eso, yo no me acuerdo cuánto declaramos, pues porque declaramos como 80, pero pues lo que pasa es que hay que declarar también las prestaciones como del trabajo, así pues como no todo en plata, así pues en plata eran como alrededor de 30, de los cuales casi todo fue en Facebook. Alcalde, usted dijo que vino aquí a estudiar inglés, perdón, a perfeccionar el español, y alguien le pregunta, alcalde, ¿cuándo va a abrir una escuela de ruso? Mira, lo que pasa es que en la UPTC hay cursos de ruso, o al menos había cuando yo estaba ya trabajando, sí, entonces yo lo dictaba. Como tal, no hay un gran mercado, sí, yo creo que pues desde la alcaldía tenemos que también reconocer la realidad, entonces la lengua franca es inglesa, entonces pues sí, eso sí en todo lado le piden, ¿no? Entonces pues deberíamos, a pesar de que hay como 6.000 idiomas en el mundo, entonces pues toca enfocarnos en lo que se ve en el mercado, porque si no, entonces pues si hay inversión en algo que luego no se paga, o sea, pues como cree o no cree, uno no puede ver la educación como una empresa, pero hay que también calcular input-output. Alcalde, alguien también le pregunta y le dice lo siguiente, Profe, ¿qué pasa con el proyecto de tren de pasajeros de Tunja Bogotá? Lo que nosotros pues queremos hacer en la ciudad es poner un tranvía, un tranvía que va por la ciudad y sale a las veredas, entonces sobre todo pues cuando pensando en la área metropolitana, que también estamos trabajando este tema con los alcaldes alrededor de Tunja, entonces pues eso sería la conexión. Más digamos los proyectos de tamaño nacional no dependen de nosotros, entonces obviamente pues lo que dependería de Tunja, entonces pues nosotros lo haríamos. Otra cosa es que hablando del tren como tal, o sea, qué tipo de tren quieren poner, tren de alta velocidad, al cual apuesta el gobierno central, pues listo, pero pues es una inversión gigante, es una construcción de, pues bueno, los que llegan chinos se les ponen tres años, pero pues nosotros en Colombia, o sea, mira túnel de la línea, entonces pues además, ¿cómo podemos pasar el tren de alta velocidad por Tunja? Les toca tumbar media ciudad, entonces pues, ¿por qué? Porque necesito como una zona, una reserva de unos 30 metros, entonces o toca pasarlo por, digamos, por encima, elevado. Entonces yo realmente, o sea, pues yo quisiera tren, porque yo, todos los países desarrollados tienen tren, yo creo que el único país que no tiene tren, pero la gente vive bien, es Qatar, pero allá la economía es desproporcionada por el petróleo. El tren siempre ha sido como el motor de la industrialización, también porque unía los mercados. Alcalde, en materia de movilidad también le dicen, alcalde, ¿va a modificar el pico y placa para Tunja? ¿Y dónde siguen tapando huecos? Ahorita, pues la primera pregunta, sí, nosotros estamos en el proceso de modificar pico y placa, porque así como está ahorita el pico y placa, residencial por toda la ciudad no tiene el sentido, entonces pues, pero no lo hacemos al azar, sino pues estamos en este mismo momento haciendo el estudio de comportamiento vial, digamos, de flujos, de contraflujos de la ciudad, entonces para ir a qué horas, entonces para adecuarlo bien, entonces, ¿dónde va a ser área? Que sí entre en el pico y placa, luego la hora, o lo hacemos de verdad como de 8 a 8, o lo hacemos por horas, en cuanto al tapar huecos, entonces pues ahí con la Secretaría de Infraestructura, entonces pues ahí como cada mes están yendo para los barrios, entonces para ponerse de acuerdo, entonces, ¿dónde? pero cada día están tapando huecos. ¿Pero se volvió tintero aquí en Colombia o...? No, 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 aquí sí, entonces allá pues nosotros tomamos más el té. ¿Cuántos barrios tiene Tunja? 162. ¿Y habitantes? Hay que entender, según el DANE, hay como 185 mil personas, entonces, pero pues como, ¿qué es población de Tunja? Lo que pasa es que los municipios aledaños, la mayoría de la gente trabaja acá en Tunja, entonces nosotros tenemos esa misma dinámica económica, por eso es como nosotros estamos ahorita hablando con los alcaldes para la creación del área metropolitana. Alcalde, alguien le pregunta, señor alcalde, ¿cuándo va a recuperar el espacio público en el centro? Es urgente. Estamos recuperando, sí, pues porque cerca de la Plaza Real hay un potrero que se llama El Hoyo de la Papa, entonces que pertenece a la lotería de Boyacá, nosotros hemos llegado al acuerdo que nos presten ese espacio para ofrecer este espacio para los vendedores ambulantes, entonces porque ahorita después de adecuarlo, yo inicialmente pensando que pues lo íbamos a hacer dentro de un mes, pero dentro de un mes no alcanzamos, mes y medio, dos meses, entonces lo que están calculando los secretarios, entonces para esto, para adecuarlo. Y ahí va a llevar a todas estas personas. No los vamos a llevar a fuerza, entonces porque lo que pasa es que, claro, solamente sacar a la gente sin ofrecerles nada más, entonces es difícil, pero es como una oferta, listo, pues ahí se puede. Alcalde, ¿le gusta lo que está haciendo el gobierno nacional, digamos, en ese trabajo con los entes territoriales? Pues sí, o sea, pues a mí me gusta, digamos, la idea de la descentralización, porque eso es lo que Colombia necesita de la tal convergencia regional. Lo que no me gusta es, digamos, que yo me he dado cuenta que en muchos, gracias, que el presidente no puede hacer solo él. Yo nací en la Unión Soviética, todas las marchas del primero de mayo, bien, pero allá hubo otro contexto, porque era como la marcha de trabajadores, por el, primero, como por la paz y por el trabajo y por los proletarios de todo el mundo, sí, pero pues porque el primero de mayo en Europa, digamos, pues como la gente sale de la caja, porque prácticamente después del invierno es la primera oportunidad de salir cuando ya la nieve se bajó, o sea, también es un buen espacio, sí, entonces, pero pues como cuando la oposición saca la marcha contra el gobierno, luego el gobierno sacó otra marcha a su apoyo, por ejemplo, en Ucrania empezaron a desestabilizar el país en los años 2000 precisamente con las marchas, el tal Maidán, Maidán significa la plaza, es sacar la gente a la plaza, yo saco mi gente, yo saco otra gente y mejor los hago pelear, entonces ahí está la desestabilidad. ¿Siente que el país está dividido? Total, Colombia siempre ha sido dividida, es la historia de Colombia, centralistas, federalistas, luego liberal, conservador, luego urbano, urbistas, luego urbistas, luego petristas, antipetristas, es como tirar cualquier balón para que la gente se pelee. Le dicen a propósito, lo único malo que tiene es que promocione a Petro, ¿se promociona a Petro? No, para nada, yo lo acepto, o sea, pues como el presidente y yo siento que Colombia necesita reformas, pero como, listo, discutamos, yo siendo alcalde no voy a apoyar al presidente, yo no voy a respetar que Colombia tenga presidente y que nosotros tenemos el vertical del poder en el estado. Alcalde, mire, le dicen, amo a este alcalde, todas las ciudades de Rusia son hermosas, tuvo que venir un ruso para enseñarle a todo este platanal mal educado y sin compromiso. ¿Qué le está enseñando a usted a la gente? Pues mira, lo que pasa es que hablando de arquitectura, las ciudades rusas pues tampoco es que todas sean bonitas, entonces pues, pero tiene su encanto porque pues desde la planificación de la ciudad se planean parques, entonces pues como uno no tiene miedo de gastar en los espacios públicos, creo que nosotros deberemos como aprender todos como la acción colectiva o el sentir dentro de la sociedad, sí, que yo no estoy en la celda y entonces pues importa solo lo mío, sino pues que también mira como la acción conjunta, que el espacio público si no es mío no quiere decir que es de nadie, es de todos. Alcalde, ¿y la seguridad cómo está? ¿Cómo encontró la sociedad en materia de seguridad? Lo que le digo, pues como de pronto los que sobrevivimos los años 90 en Rusia ya no nos asusta nadie, antes de ser alcalde yo caminaba por toda la ciudad no me pasaba nada, pero de pronto porque yo no sé, yo me sé cuidar o yo me sé defender pero realmente no he estado en las situaciones peligrosas, digamos estadísticos, los datos objetivos que Tunja sigue siendo la capital más segura del país, nosotros llevamos casi nueve meses sin homicidio. Cinco cosas que la gente no sepa de el alcalde de Tunja. La primera cosa es que yo vengo de la dinastía de los profesores, entonces mis bisabuelos, fueron los primeros profesores en mi región, en Rusia, eran de raíz alemán, entonces que vinieron, que llegaron a Rusia entonces pues hace mucho tiempo, eran profesores, así pues como es abuelo, abuelo era director del colegio, mi tía, entonces pues lo más curioso es que lo que menos quería ser, es ser profesor, o sea pues como yo cuando andaba acá sin trabajo, entonces no, pero la UPTC y esto, yo no quiero ser profesor, no quiero dictar clases, yo soy economista, quiero trabajar, no listo, ahora que es el profesor de economía, es una predestinación, otra cosa es que yo no voy a misa, pero yo creo en Dios, como yo creo en un creador, yo creo en una fuerza que es mayor que nosotros, yo creo también en la predestinación, otra cosa es que Tunja y yo tenemos el cumpleaños el mismo día, 6 de agosto, es bacano porque siempre tengo un día libre, yo tengo conocimiento de 6 idiomas, incluido el mío, en el natal, entonces ruso, inglés, alemán, español, bueno se me van perdiendo el polaco y el serbio, pues yo antes entendía, en polaco incluso hablaba, escribía bien, lo estaba estudiando también en la universidad, de la comida colombiana, un buen mondongo es bueno, sopa de raíces, chévere, entonces que también un buen pedazo de carne. Alcalde, le voy a mostrar 5 fotografías de 5 personajes y usted lo define en una frase, Vladimir Putin. Bueno, la democracia fallida de pronto, como en Rusia, hubo un intento de democracia en los años 90, entonces pues, pero a Putin también lo querían mucho al principio, pero pues se demora, entonces hay que renovar, es algo normal, una sola persona ni buena o mala, entonces no puede estar tanto tiempo en el poder, porque el poder amaña, está mal. Gustavo Petro. Petro, presidente de Colombia, hay un papel del personaje en la historia y hay también unas épocas que necesitan un personaje. Yo estoy seguro pues de que en los años 2000 Colombia necesitaba al personaje horrible y ahora pues en estas épocas como Colombia necesita al personaje Petro. Yo voté por Petro, no lo estoy promoviendo, promocionando, pero Petro es presidente y pues que necesitamos reformas, yo no digo que así como dice Petro, pero Colombia necesita reformas, yo empezaría mejor por la reforma agraria. Nicolás Maduro, taxista, o como taxista conductor. Dolores Muceleski, actor. ¿Y este señor lo conoce? Jorge Velosa. Jorge Velosa, sí, pues el cantante, representante de Boyacá, creo que de pronto uno de los personajes juntos con Nairo Quintana, de pronto pues con Don Gidiondo, con Jorge Velosa, son como pues personajes como más que representativos para Boyacá. Alcalde, muchas gracias, gracias a usted por su tiempo y disfrute su tinto, muchas gracias. Y esta fue la conversación con el profesor ruso Mijail Graznov, quien llegó en el 2008 a esta ciudad para aprender español y hoy es alcalde de los Tunjanos. Su principal apuesta generar empleo y por eso invita a la empresa privada a que invierta en esta ciudad del país. Nos vemos en un próximo capítulo.